Música Quien dijera miedo, ahora tendrá pánico Huye, de tanto gritar acabarás afónico Tónica, de letra y ritmos, cóctel explosivo Con alcohol encima todo es más divertido Hay ruido en las calles, escapa de mis garras Te observo desde lejos, será mejor que corras Borra tu sonrisa, me alimento de tus lágrimas Te abriré en canal y daré una lección orgánica Vuelo tu rastro y tu rostro lo conozco Seguiré tus huellas hasta que enloquezcas No desaparezcas, tengo un olfato infalible Ya daré contigo aunque te vuelvas invisible Giras como una noria, chillas, pides auxilio No tienes escapatoria, me dirijo a tu domicilio Tienes voz de tragarelio, te recorro un sudor frío La frente y la gente se aparta y eres mío Chau! 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 Gracias por ver el video.